A unos niños que iban caminando solos a la noche, niños de 7, 9 años, 5 tenían más pequeño, le hablaba a una persona que iba, luego se escucha el audio de la camioneta en el momento en donde este hombre le ofrece dinero a estos niños. Y bueno, las madres hacen la denuncia, imagínense, ¿no? En el marco de lo que están viviendo, un adulto que se baja a una camioneta a la noche y le ofrece a tres niños que están solos en la calle dinero. Y les preguntan hasta dónde viven y demás. Exacto. Vamos a ver un poquito de qué estoy hablando. Ahora vamos a desarrollar este tema que puede estar o no relacionado, pero sin duda es muy extraño, miren. Se nos hace que vio que venía una señora y se fue. O sea, piensan que sus hijos se salvaran. Sí, sí, claro que sí, porque... O sea, piensan que sus hijos se salvaran. Sí, claro que sí, pero sin duda es muy extraño. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar un poco en limpio de esto. Esto sucedió hace un par de días, el 3 de Julio a la noche, estás en contacto con las mamás, ¿no es cierto? que denunciaron esto, Andrea, porque están muy asustadas, obviamente. Por eso les tapamos la cara, están muy asustadas y además quería, bueno, a todos nos está llegando información, lamentablemente a partir del caso Logan, por eso en Corrientes cada vez que se hace una marcha hay, te diría que dos casos que aparecen, de hecho la producción sabe porque también todos mandamos información que nos llega a nosotros. Esta información me la manda, ustedes recuerdan, Patricia Ramos, que estuvo aquí con su marido, que adoptó a la chiquita de Rincón de Luz, ella ahora está en Corrientes, está viniendo a Buenos Aires y es una mujer que tiene mucha valentía y lo que hace justamente es recibir estas denuncias. Y en este caso, bueno, lo que vos decías, lo que ustedes decían, fue el 3 de julio a la noche. Ahora, estas madres van a hacer la denuncia a la comisaría y no se la quieren tomar la denuncia, eso es extraño, ¿no? Exacto. Y hay otras cosas que se saben, por ejemplo, la persona que manejaba este auto luego se presenta espontáneamente y dice, no, no, no piensen mal de mí, yo siempre hago esto, me gusta hacer caridad con los niños necesitados y soy buena onda, no sé. Y el lugar está a kilómetros muy cerca de Brasil y también de Paraguay. Es extraño un adulto ofreciéndole dinero a niños que caminan por la calle solos, eso es raro. Solos, claro. Si encima tomamos en cuenta, a mí me quedó muy grabado ayer el abogado de Ramírez y ayer lo tuvimos al aire y habló mucho de una camioneta gris que estuvo presente en todo lo que tenía que ver el primer rastrillaje, la primera búsqueda, como justamente mencionando que había gente que no era parte de la fuerza que había participado. Decía también que era brasilero. Que era brasilero y luego no lo volvieron a encontrar. Bueno, esta persona, no sé si es brasilera, se presentó espontáneamente, sí se sabe que era rubio, que tiene rulos y que, bueno, dijo yo soy de la zona, no tengo nada que ver, por ahí el tipo es inocente de todo, no sé, pero en el marco de lo que estamos viviendo, estas madres... Y puedes confiar, claro. Claro, que vienen los hijos a la casa y le dicen, me ofrecí un señor en una camioneta plata. ¿Por qué? Claro, claro. ¿Por qué te habló? Y en un ratito te voy a leer, Mariana, un documento de una causa que tuvo la misma jueza que está llevando a cabo el caso Loan, la jueza Poser, del año 2023, compleja causa, donde hubo cinco condenas por explotación de menores. En este caso eran mujeres menores de edad. Y te voy a leer un testimonio de esa causa donde cuentan cómo se sacan fácil a los niños del país, para que vean que no es una fantasía, sino que esto está plasmado en un expediente que tuvo condenas. Y tiene que ver con esto que estamos hablando. Muy importante. A mí me parece que es fundamental a esta altura introducir, si se me permite, la variable de la clase social aquí. Estamos viendo una camioneta que claramente pertenece a alguien que es de clase media alta. De lo contrario, no podría tener una camioneta semejante. Una vez más, en un entorno urbano o semiurbano especialmente humilde, pobre, claramente pobre. Quiero decir, no solamente son los niños pobres y las niñas pobres las que son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pero la mayoría sí. Y en las provincias del norte también. Ayer me contaba alguien que en Posadas, en Misiones, días atrás, una madre directamente le ofreció comprar a su hija. Ay, tremendo. Y esto todo el mundo lo sabe. Todos nosotros sabemos que esto ocurre con cierta regularidad. Y conocemos personas a las que en el norte del país, aunque no solamente en el norte, porque no vamos a sobredeterminar el norte, pero digo, aunque no solamente en el norte, pero especialmente en el norte del país, por su cercanía con la frontera, ocurre. Entonces... Sí, con el fin de que los chicos tengan una vida mejor. Este es terrible. Exactamente. De lo contrario, ¿qué haría una...? Bueno, en este lugar, el gobernador Mirasoro, está el hogar que aquí se denunció, Rincón de Luz. Quiero mostrarles el audio de cómo explican las madres este video, ¿no? Que justamente lo proporcionó una vecina. Cuando las madres ven que los chicos contaban esto, las madres de estos niños, rápidamente le piden a una vecina que saben que tiene cámaras, a ver si se había registrado esto. Y la vecina les envía este video y además la vecina se lo envía a un montón de gente. Se viraliza rápidamente como para alertar, ¿no? Y ahí es donde este hombre se presenta espontáneamente. Escuchemos este primer audio. Mirá, la camioneta pasa varias veces por el barrio. Es una camioneta que no conocen, es un barrio muy humilde. Dice que para y ahí si se mejora el audio es clarito. Dice, quieren plata y corren tres nenitos. Los tres nenitos le pasan primero. Entonces le dice tres más tres o tres dividido tres, ¿cuánto es? Y ellos le responden y le da mil. Después le da mil quinientas. Dice, quieren más plata, quieren más plata y le ofrece a la otra nena y la otra nena dice que no. Si llegan a limpiar el audio se va a escuchar claramente. Recién le hice una nota a las mamás. Fueron a denunciar, a una le tomaron la denuncia, a otra no. Después la policía la fue a buscar porque viralizaron los videos. Y aparece un hombre en la comisaría. Dice que él es solidario y que le gusta hacer eso con los chicos. Estamos conectados ahora con una de esas mamás de los niños, ¿no? No sé si es la que hizo la denuncia o no, pero sí es una de las mamás de los niños que fueron abordados por este hombre. Se llama Soledad Cardoso. Hola Soledad, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Soledad? Hola. Te veo angustiada, estás angustiada. ¿Tenés miedo? ¿Qué me querés contar Soledad? ¿Cómo viviste esto? ¿Te asustaste cuando te contó tu hijo o tu hija? ¿Cuál de los niños era el que es tuyo? Mi nenita de nueve años. Ella llegó asustadita. Me dice, mamá me paró una camioneta ofreciéndome plata a mí y a mi compañerita, o sea, los hijitos de mi vecina. Y, bueno, y me dijo, yo no agarré la plata, mamá. Dijo, pero tengo miedo. Y, bueno, cuando salía a mirar urgente afuera, ya no estaba. Yo recién tenía llegado del hospital porque justo estaba con mi hijo internado. Y, bueno, salía a mirar, no vi nadie. ¿Alguna vez haya pasado esto, Soledad? Se cortó, ¿no? Se congeló la imagen. Se cortó la comunicación, esto es por la señal, obviamente, ahí la vamos a retornar. Ahí está, ahí está de vuelta. Soledad, te preguntaba si alguna vez alguien había visto esta camioneta o alguien contó que le pasó lo mismo. Porque entiendo que esta persona se presentó espontáneamente para decir que había sido de buena fe su actitud. Algo que igual, obviamente, ahí se corta. No importa, la angustia que tiene, ¿no? Sí, Dios mío. Ahora lo que me dicen es de correa. Es que el miedo que tiene la gente es tremendo, ¿no? Vos te imaginás que estás viviendo ahí y tu hijo viene y dice, ay, un señor bajó una camioneta 8 y media de la noche y me ofreció plata. No, pero por lo que le decís a un nene no hables con extraños. Pero va más allá de hables o no hables. Digo, hay personas al acecho con intención de que estas cosas sucedan. Tal vez esta persona, digamos, tiene esta forma de operar. Pero lo que dice Franco, seguramente, no estoy diciendo este caso, pero digo, todos saben y nadie hace nada. Y que una madre sienta que tal vez existe esta posibilidad. No existe el argumento de la plata, por otro lado. Porque los abusadores arrancan con el dinero, con un objeto, con un regalo. Generando confianza. Con una consola de juegos. No podemos endilgarle que este hombre sea... No, no, no es él. Quiero decir que no es... Yo les digo una cosa. No, no estoy diciendo eso. La situación es rara, en un contexto raro. Exacto. A las 8 de la noche. Es una persona que también da plata. No digo que no. Si querés ayudar, podés preguntar. A partir de esta imagen. Pero escúchame, la provincia está señalada hace 21 días como el epicentro de los secuestros y desapariciones de niños que cruzan por la frontera. No solamente corrientes, no seamos injustos. También misiones, también... O sea, toda esa zona, ¿no es cierto? Ahora, una camioneta, en el medio de este contexto, a la noche, para, frena, para ofrecerle mil pesos, 500 pesos, antes de ayer, a tres niños que van a caminar. Tres niños de 5, 7 y 9 años, muy pequeños. La de 9, la más grande, fue la que dijo, no, no, yo no quiero la plata. Si querés ayudar, le preguntás, ¿dónde vivís? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Te acercás a la familia? Si querés ayudar. Porque estás caminando solo. No sé, ahí está Soledad de nuevo. Perdón, la voy a tener telefónicamente porque por la señal no podemos tenerla por video. Soledad, acá estás nuevamente conectada. Sí, sí. Le estabas contando que tu hija no aceptó el dinero y ella llegó asustada. Digamos, ¿esta situación le generó a ella miedo? Sí, claro que sí, me generó miedo, llegó asustadita en mi casa, me dice, mami, me paró una camioneta ahí en la esquina, me ofreció plata, a mí y a Xiomara, que es la compañerita de ella, y dijo, yo no agarré, mami, dijo, porque me preguntaba números matemáticos, dijo. Le hacía claro esas preguntas de cuánto es doma dos y si respondía bien, supuestamente le regalaba ese dinero, ¿no? Era un intercambio, como un juego, digamos. Sí, sí. ¿Alguna vez esta camioneta alguien la había visto? ¿Es alguien de la zona? Eh, no, tenemos unos videos que el día primero pasa esa camioneta a las 7 y 20 y después el día 2 pasa ese horario de las 6 por ahí, a la mañana temprano. Pero no es de la zona, no es un vecino, no es alguien que vive por ahí, digamos. La verdad, yo no conozco, no sé cuál es. ¿Este hombre se presentó en la comisaría? ¿Tenemos entendido, Soledad, como para desmentir que hubiera algún peligro? Pero anteriormente se presentó en mi casa. ¿Cómo encontró mi domicilio? No sé, no sabría decir. ¿Este hombre fue a tu casa antes de ir a la comisaría? Antes de ir a la comisaría vino a mi casa. ¿Y qué te dijo? Estaba mi nena de 13 años afuera y le dijo, voy a pasar. Y ahí mi nena me pegó el gripe y salí yo afuera y obviamente no le dejé pasar. ¿Estaba molesto? Estaba bastante nervioso, tipo agresivo. ¿Estaba molesto porque vos habías ido a hacer la denuncia, digamos? ¿Con qué fin fue a tu casa? ¿A recriminarte? Por el video, en general. Ah, por el video. Las cámaras. Claro, está bien. Entonces, ¿fue y te dijo qué? Me dijo que me iba a hacer una exposición porque se viralizó un video con el que él hizo con una buena intención, ayudando a los niños. Me mostró el video de una chica de Ramirita Celeste y Calcita Negra que él le hizo el video. ¿Y por qué la filmó? Conciéndole plata también. Raro, ¿no? Un adulto con esa actitud tan solidaria, filmando a los niños, me tal vez le da plata, todo es raro. ¿Te dio confianza? ¿Le creíste? No, la verdad que no. Dicho sea de paso, perdón, no se puede filmar a los niños. Además. Dicho sea de paso. Totalmente. Claro. El primer derecho vulnerado. Y a niños, niñas, ¿qué? Ahora, Soledad. Pero aparte, qué actitud violenta, ¿no? Yo entiendo que si el hombre no hizo nada malo, quiera rápidamente desmentir esta situación y se presente ante la justicia, pero ir a la casa de la señora es como... Pero no vimos, o sea, que no vimos ni casa en la misma camioneta que ocurrió, sino que vino en un auto. ¿En un auto? Sí, el cual tenemos las fotos, todo del auto. ¿Y sabés cómo supo que vivías ahí? La verdad, no sabría decirlo. Raro. ¿A tu hija le preguntó dónde vivía? No, la verdad que no. La nena no me dijo que le preguntó dónde vivía. Tal vez ya estaba todo investigado. Bueno, no, claro que es un... o sea, me imagino que si se viralizó el video y es amigo de alguien de la zona o vecinos o qué sé yo, le pueden haber dicho. Pero entonces alguien lo tiene que conocer a este hombre. Me dicen desde Corrientes, no sé si es así, Soledad, que la persona que entró a tu casa y que fue a decirte eso, no es la misma persona que se presentó en la comisaría o en la fiscalía espontáneamente. ¿Esto es así? O sea, la persona que se presentó en mi casa, no sabría decirle si es la misma que se presentó en la comisaría porque yo no estaba en la comisaría. Pero mi nena me describe una persona de rubio con rulitos y esta persona que se presentó en mi casa no es de rubio y no tiene rulito. Ah, son dos personas distintas. Que tal vez sí es la persona que se presentó a la comisaría, entonces. No sabemos. No sabría decirle. La verdad que es muy extraño. Cuando vos te presentaste a la comisaría, ¿pudiste hacer la denuncia? Sí, yo fui la mamá que hice la denuncia primera. ¿Y cómo te trataron ahí? ¿Cómo recibieron tu denuncia? La verdad que bien. Cuando llego me atendió, no sabría decirle si a un oficial o un comisario, no sé, pero me tomó la denuncia y me dijo si yo era una de las mamás. Y le dije que sí. Fui entre las 7 y 8 de la mañana a mi denuncia. Y entonces a la otra mamá no le tomó la denuncia. Hay una mamá que no pudo radicar la denuncia. Claro, porque cuando la otra mamá se presenta a hacer la denuncia, está el hombre, este sujeto, declarando, dando su declaración. Entonces no le dejan ingresar a ella la comisaría porque dice que no pueden cruzarles parte. Está bien, entiendo. Bueno, la verdad, Soledad, nos parece importante tu testimonio y además me parece importante que hayas de alguna manera dado esta información para que la gente esté alerta y para que este hombre, si ha tenido buenas intenciones, deje de tenerlas. En todo caso, en este momento, en donde está todo muy raro. Y hoy temprano, hoy temprano me fui a Fiscalía, la denuncia dice que llega a la mañana entre 7 y 8 de la mañana. Y hoy me fui a Fiscalía, eso, de las 10 de la mañana y mi denuncia que hice ayer todavía no tenía llegado a Fiscalía. Bueno, vamos a estar atentos, Soledad. Te mandamos un beso grande y que pase este mal momento. Me alegro que te hayan tomado la denuncia y que estén todos al tanto de la información. Estás en el 7. Gracias.